Y una vez más se viene el pasito de la Martita Número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta Movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita A ver los pibes si me ayudan con esto que dice La Marta Se mueve para, 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 se mueve para